Hoy te traemos un nuevo airdrop, se trata del proyecto MELT, es un neobanco descentralizado que actualmente corre en la red de Cardano, será interoperable en otras redes, pero de momento la tenemos en Cardano y nos van a dar 100 tokens únicamente por realizar unas acciones muy sencillas. Además su token oficial ya está listado en CoinMarketCap, lo cual es un claro indicador de que este proyecto ya está funcionando. También podemos hacer unas acciones extra como compartir en sus redes sociales, también tenemos interoperar con sus propios protocolos, etc. para que nos den airdrops extra. Por lo tanto te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque este vídeo te va a interesar. Así que bien, pasemos ya a ver cómo llevarnos los 100 tokens de este airdrop y aquí tenemos la página principal del airdrop, recuerda que te la dejaré abajo en la descripción del vídeo. Hacemos un poco de scroll y nos explica en tres simples pasos cómo podemos participar. Paso número uno, debemos crear una cuenta en Melt.fi, paso número dos, debemos crear nuestra wallet de Melt y por último paso número tres, debemos adquirir nuestro Early Access Pass que será el que nos dará los 100 tokens. Aquí abajo tenemos otras formas de ganar más criptomonedas y también la posibilidad de que seamos aptos para próximos airdrops. Para ello tenemos aquí una serie de tareas sociales, también tenemos algunos eventos, acciones que debemos realizar on-chain en la propia cadena de bloques y también tenemos la opción de afiliados. En este vídeo únicamente explicaremos estos tres pasos que son los que nos van a dar 100 tokens Melt, pero si te gustaría que hiciéramos otro vídeo explicando todas estas actividades, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios y también te animo a que te dejes un buen like y te suscribas para no perderte más oportunidades de este tipo. Así que bien, pasemos al punto número uno, debemos crear una cuenta en Melt.fi, para ello clicamos en esta opción y aquí tenemos el botón de Apply Now. Clicamos en esta opción y debemos rellenar todos estos campos con nuestro nombre, apellido, email, repetir el email y por último un número de teléfono. Tenemos muchísimos países en los cuales puedes participar, revisa si puedes hacerlo en tu país, pero lo más probable es que sí que puedas porque tienen muchísimos países. Por último aceptas términos y condiciones y le das a continuar. Te llegará un mail de verificación como este, el cual tienes que confirmar, simplemente clicas en este botón y listo. A continuación nos llegará otro mail con esta información, con un código que debemos pegar posteriormente para que nos den los 100 tokens y aquí abajo tendremos un enlace directo para crear nuestra cuenta en Melt. Esto es el punto número dos que hemos indicado anteriormente. Así que bien, clicamos en esta opción y nos lleva directamente a esta nueva ventana para que creemos nuestra billetera. Podríamos loguear si ya tuviéramos una billetera o en este caso que no tenemos todavía, vamos a crearla. Pulsamos en esta opción y ya directamente nos muestra las 24 palabras de recuperación. En este punto siempre insisto que es muy importante almacenarlo en papel y siempre en un sitio seguro que no vayamos a perder, ya que si perdemos estas palabras de recuperación podemos llegar a perder el acceso a nuestros fondos de por vida. Aunque tuvieras millones de dólares dentro de tu billetera, nadie del equipo ni absolutamente nadie podría ayudarte a recuperarlo. Por ello es muy importante siempre anotar de forma segura estas 24 palabras de seguridad. Por supuesto tampoco debes compartirlas con nadie, yo las que te estoy mostrando únicamente son para hacer este video tutorial, no va a contener absolutamente nada a esta billetera, únicamente es para que aprendas cuál es el proceso. Debes anotarlas todas de forma correcta y a continuación pulsar sobre confirmar. El siguiente paso será crear un password que debemos repetir dos veces para confirmación de que esté todo correcto y ya por último le damos a confirmar. Se está generando nuestra billetera, aquí lo tenemos, nos da la bienvenida a MELD, ya tenemos nuestra billetera generada. Vamos a cerrar esta pestaña y aquí está el panel de control de nuestra wallet. Ya nos indica que está todavía en fase beta y aquí podemos ver el saldo y demás. Tenemos en esta columna el Early Access para llevarnos los 100 tokens de MELD. Para hacer este punto debemos tener un mínimo de un dólar en nuestra wallet, así que vamos a mandarnos un dólar en Cardano. Realmente es bastante sencillo ya que al estar en fase beta todavía no tenemos demasiadas funcionalidades, pero básicamente tenemos aquí el botón de recibir, vamos a seleccionar el token que nosotros queramos, en este caso yo lo voy a hacer en Cardano, ya que también tenemos aquí las diferentes redes, como la MELD, que es la oficial de este proyecto, ya que tendrá su propia blockchain. Tenemos también Ethereum, Avalanche y por último Cardano. En este caso vamos a seleccionar Cardano. Aquí tenemos nuestra dirección para enviar nuestros Cardano. Y en mi caso lo voy a mandar directamente desde mi billetera de Yoroi. Esta billetera es oficial de Cardano, por lo tanto podemos instalarla de forma súper sencilla. Es una extensión de navegador y también puedes extender la vista para poder verlo todo de forma más cómoda. En este caso vamos a darle a enviar y queremos enviar a esta dirección de destino, que es la que acabamos de copiar. Siempre recuerda verificarlo todo de forma correcta para ver que realmente no vas a perder los fondos. En este caso tenemos que mandar un mínimo de un dólar en Cardano. Y para verificar exactamente la cantidad que queremos mandar, ya que tiene que ser un dólar, mandaremos un poquito de más. Y vamos a CoinMarketCap dentro de la pestaña de productos. Aquí tenemos la calculadora, la conversora de distintas divisas. Y en este caso vamos a seleccionar a Cardano. Aquí lo tenemos. Y vamos a decirle la cantidad en dólares. Lo que vamos a hacer es intercambiar para que esté dólar y Cardano. Y lo que queremos es un dólar en Cardano. En esta ocasión son 3,83 Cardanos, que nos van a dar un dólar. Y lo que vamos a hacer es mandar directamente cuatro Cardanos, para de esta forma estar completamente seguros. Nos va a llegar 4.18. Así que genial. Le vamos a dar a Siguiente. Volvemos al panel principal y aquí tenemos ya nuestra cuenta pondeada. Y ahora lo que debemos hacer es acceder a esta opción para pegar el código que nos han mandado anteriormente por correo electrónico. Este código debemos pegarlo en este recuadro. Y a continuación nos va a preguntar con qué billetera queremos pagar este dólar para que nos den los 100 tokens. Nos da múltiples opciones, pero en este caso, como ya tenemos la cuenta pondeada, lo que vamos a hacer es pagarla directamente a través de Cardano, para que de esta forma automáticamente nos den estos 100 tokens. Así que seleccionaremos la red de Cardano, nuestra propia billetera, y aquí tenemos los tokens, va a ser la moneda de Cardano. Nos desglosa toda la operación, le vamos a decir que OK, Siguiente, y automáticamente ya tenemos estos 100 tokens MELT en nuestra billetera. En mi caso ha tardado un par de minutitos en refrescarse el saldo, pero ya me aparece directamente y lo tenemos ya en nuestra posesión. Acabo de refrescar la página y aquí puedes ver que ya tengo este balance en MELT. Si clicamos aquí nos dice que tenemos 100 tokens, que actualmente son 1.24 dólares. Ya estamos dentro de la fase de Early Access, ya que estamos interactuando con la propia billetera y además tenemos sus tokens nativos. Próximamente tenemos aquí la opción de Staking, que de momento está deshabilitada, y también tenemos un puente que también está deshabilitado. Como hemos dicho anteriormente, únicamente tenemos funciones muy básicas, como enviar y recibir, y poquito más. También tenemos la opción de NFTs, pero de momento no tengo ninguno. En cualquier caso, como hemos dicho al principio del vídeo, tenemos otras opciones. Te voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo este post para poder participar y llevarte un millón de tokens. Tienes aquí todo de forma súper desglosada. Y recuerda que todavía hay más acciones sociales y otras cosas que podremos hacer un poco más adelante, que si te gustaría que las explicáramos en un siguiente vídeo, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas, activando la campana de notificaciones. Tenemos muchas otras opciones para ganar criptomonedas gratis dentro de nuestro canal. Te animo a que le des un vistazo, ya que estamos subiendo un vídeo diario y estamos trayendo muchas oportunidades. También, por supuesto, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios vamos compartiendo todas estas oportunidades antes de realizar los vídeos. Serás bienvenido o bienvenida. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo vídeo.